Demoledor bofetón de Paz Padilla a Jorge Javier Vázquez y a Sálvame por su fin. A escasas 24 horas, la que fuese presentadora del espacio se ha pronunciado sobre sus antiguos compañeros. Y quiero comentarlo con todos vosotros, pero es que también tengo unas imágenes de Sálvame donde han estado relatando la detención de Isabel Pantoja, lo ha relatado la asistenta de Isabel Pantoja, pero claro, a mí me surgen dudas de si esto que ha dicho es demandable, no es demandable, si ya lo ha dicho en más ocasiones, os iré preguntando a lo largo de las imágenes porque la verdad me ha dejado muy sorprendido y puede que me digáis no, si esto ya lo ha dicho más veces, lo que me resultaría todavía más sorprendente. Ahora llegaremos a esto, si os gusta el vídeo y no conocíais el canal, suscribiros para no perderos absolutamente nada de realities, prensa del corazón, actualidad, este es vuestro canal, aquí vais a estar enterados de absolutamente todo. Comentad en libertad y muchísimas gracias por el apoyo diario. Antes de ir con las imágenes que me han sorprendido de la asistenta de Isabel Pantoja, vamos con Paz Padilla. Paz Padilla opina sobre el final de Sálvame y desvela cuál es su relación con Jorge Javier Vázquez. A escasas 24 horas se ha pronunciado. El caso es que Paz Padilla ha dado su opinión sobre la despedida del programa que durante más de 10 años presentó. La gaditana, y os va a sorprender lo que ha dicho de Jorge Javier Vázquez, en su última intervención pública en el parque en Warner, se ha pronunciado sobre la cancelación y Jorge Javier. La presentadora terminó su relación laboral después de una brutal bronca con Belén Esteban durante lo que todos conocemos del bichito. Yo aquí añadiría que le hicieron una encerrona de libro porque era una de las presentadoras, una de las personas en Mediaset que no comulgaba con Rocío Garrasco. Esto está clarísimo. Ambas se enzarzaron en una tremenda discusión en el 2022. El caso es que la de Paracuellos le tachó de irresponsable, Belén Esteban la tachó irresponsable por sus declaraciones. Desde ese momento Paz Padilla se centró en sus otros proyectos profesionales donde no para de cosechar éxito tras éxito, al contrario que los demás, que están de fracaso en fracaso. Aunque el humorista ha seguido vinculada en otros proyectos de la cadena, lo cierto es que ya no guarda ningún tipo de relación con la fábrica de la tele y menos de un día para que el programa acabe, la gaditana se ha querido pronunciar. A mí me sorprende los feos que le han hecho a esta señora, la verdad. Bueno, palabras textuales de Paz Padilla, que no le guarda rencor a nadie, dice, pero les da unos demoledores bofetones, dice, yo pienso que tienen que estar muy felices porque sabemos cómo es la televisión y todo sube y baja, es un ciclo, así que tienen que estar felices de haber formado parte de este programa que ya ha pasado a la historia, porque salvo el de Jordi Hurtado, no hay tantos tan longevos y lo que tienes que quedarte es con la suerte de haber formado parte de esta historia. Aquí viene el primer bofetón. Aquí les está diciendo que sí, que tienen que estar muy contentos cuando la realidad es que están tristes y el bofetón de han pasado a la historia. Tremendo. Cuidado con esto, ¿eh? Dice, y una vida es muchas vidas, eso lo he aprendido muchas veces yo y hasta aquí llega una etapa y luego toca hacer otra. Yo estuve en Crónicas Marcianas 20 años y todos nos hemos reinventado. Aquí viene el palo, ¿eh? Dice, todos nos hemos reinventado, Manel Fuentes, Carlos Latre, Boris... Si hay talento, sobrevivimos. Aquí les está lanzando la puya de que son gente sin talento, por lo menos así lo veo yo. Y ahora Jorge Javier. Aquí os va a sorprender porque Jorge Javier Vázquez, recuerda que Paz Padilla ha estado 10 años en Sálvame, ¿eh? Dice lo siguiente, yo con Jorge Javier no hablaba nunca, la verdad es que no, pero le deseo que esté bien y que sea feliz. A mí me sorprende mucho que 10 años trabajando y no hablase con Jorge Javier. Esto significa que una persona como Paz Padilla, que es tan pispoleta, extrovertida, etc., si no habla con Jorge Javier es porque Jorge Javier se creía que estaba en una atalaya. Recordar la mítica discusión donde le dijo Paz Padilla todo lo que sube baja y Jorge Javier se reía con Kiko Hernández de ella. Pues al final Paz tenía razón. Dice, yo lo que quiero es que la gente sea feliz, que todo el mundo esté bien y aprenda de lo que le suceda. Aquí dando otro palo. Y siempre lo digo, abraza lo que te suceda y aprende de ello. Esto es un palo clarísimo. A Sálvame y a los colaboradores. El palo es que han pasado la historia, que no van a sobrevivir porque no tienen talento y a Jorge Javier le dice, oye amigo, aprende de lo que has hecho, aprende de lo sucedido para ver si puedes mejorar en la vida. Vamos ahora, como os digo, con las imágenes de Pepi Valladares, la asistenta de Isabel Pantoja, que ha relatado cómo fue la detención. Yo creo que me dejéis en comentarios si esta señora ha sido más veces tan gráfica como va a ser ahora con la detención de Isabel Pantoja. Porque es que a mí me sorprende que lo relate. De una forma tan abierta, un hecho tan privado como fue el de Isabel Pantoja, pero es que además habla de un bolso lleno de dinero y de cómo Isabel Pantoja le pidió que lo escondiese o algo así. Es que es tremendo, escuchad. Entonces le iba a dar una manteleta y me dijo la chica que no, que manteleta no. Solo DNI aquí en el bolsillo y nada más. Ella pidió que si podía llevarse medicamento, que ella lo necesitaba. Y le dijo que en ese momento no, que se tenían que ir. Y entonces, estando en la habitación, pues la chica entra en la pera, hay un pasillo, el dormitorio de Isabel, aquí hay un despacho y el pasillo y un baño. Era como dos estancias en la parte de arriba, ¿vale? Y entonces yo entro con ella y yo estoy agachada, así, poniendo. Y ella me hizo así. ¿Cómo? A ver, un momento, espérate. ¿Tú estás agachada? ¿Y qué te haces? ¡Házmelo, házmelo, por favor! Yo estoy agachada. ¿Tú eres Pantoja? Está relatando como Isabel Pantoja le dice con la cabeza así y ya veréis a lo que se refiere. Bueno, os lo adelanto. Que había un bolso lleno de dinero, según esta señora. ¿Y la policía estaba delante? Ella estaba de justo. ¿Dónde estás tú? Yo era la policía. Yo estaba de espalda. Vale, yo soy la policía. Tú eres la policía, ella es Isabel, yo estoy agachada, poniéndole así, subiéndole. ¿Y qué haces tú? Porque tú captas el mensaje inmediatamente. Yo capté el mensaje inmediatamente. ¿Y el mensaje qué era? Porque, claro, yo darte cuenta que yo le llevaba todo el vestuario, toda su ropa personal y todas sus cosas. Entonces ella me hizo señas y había un bolso de Loeve en el armario. Y, perdona, he dicho la marca porque es que era así. Ya estáis viendo por dónde va el asunto. Yo os lanzo la pregunta. Esto lo habéis escuchado más veces. Esto no es demandable, relatar como está relatando. La detención de Isabel Pantoja y que le hizo un gesto en dirección a un bolso, que ahora va a decir lleno de dinero. No importa. No importa, hay que dar todos los detalles. Hay que dar todos los detalles. Y entonces la policía estaba aquí y ella le dijo, ¿puedo ir al baño? Ella hizo, sí, puede ir al baño, pero no cierre usted la puerta, ¿no? Y la policía, mientras, se quedó en el pasillo y ella en el baño. Vale. Y yo mientras... ¿Qué haces tú? Y, eh, por protegerla, por... Es que yo no, yo ahora mismo... ¿No lo pensaste? Yo no lo pensé. Yo la quería tanto y la protegí. ¿Pero qué, te cogiste el bolso? Yo no cogí el bolso, yo abrí el bolso. ¿Y qué había? Y había un buen fajo y yo hice así. ¡Un fajo de dinero! Dice esta señora que quería mucho a Isabel Pantoja y está relatando el fajo de billetes y está relatando que se llevaba el fajo de billetes. Yo me estoy quedando de piedra con esta señora. ¿Billetes de qué? ¿De 100? ¿De 500? ¿De 50? Yo no los conté, yo no los conté. Tú para adentro. Yo he estado muy nerviosa. ¿Y dónde te los metiste? Pues yo me lo metí así, en las mallas, y con un polá que yo tenía así. Y yo así. Y yo... Y pidiendo ella después dinero para que la ayudasen a... Y nada, y yo bajo, y digo, ¿cómo bajo las escaleras yo ahora? Para que eso se me vaya para abajo. Pero tú te la jugaste bien, porque te pilló la policía ahí. Yo por ella me la he jugado no esta vez. Mucha vez. Bueno, y ahora un momentito, ¿qué pasa? Y estáis arriba todas. Estamos arriba. La policía, la Pantoja, tú y el fajo. Y ahora tiene que bajar la policía, Isabel y yo. Y tú nerviosa, perdida. Y tú con el fajo colgando. Y yo las piernas... Yo estoy alucinando, quería resaltar este punto. Volveros a preguntar si esto lo habéis escuchado ya en más de una ocasión. Yo creo que no. Y de verdad, esto no es demandable. O sea, esta señora está primero admitiendo un delito. Que se está quedando que había cogido un fajo de billete y se lo había oculto a la policía. Y segundo, que se lo había ordenado Isabel Pantoja. Estoy alucinando. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludito. Os leo en comentarios, os mando un beso enorme y un saludo.